¡Suscríbete al canal! Piden volver a Haití. Llegaron hace meses a Chile con la esperanza de una mejor vida, pero no han conseguido trabajo, no tienen dinero y hoy lo que más quieren es retroceder el tiempo y regresar a su país. A las seis de la mañana, caminando la calle, buscar trabajo, no alpega, no alpega. Enel llegó hace ocho meses y no ha encontrado trabajo. Tiene dos hijos y ha podido mantenerse en el país gracias a que su primo, que trabaja en una feria, le da comida y alojamiento. Tiene 23 años, recibirá su carnet en los próximos días, pero quiere devolverse. Cuenta que tampoco ha tenido buena experiencia con algunos chilenos. Usted camina a la calle, buscar trabajo. Hay unos chilenos que decían culiao, palabras feas. Pero a mí cuando decían eso, yo me sentí muy mal. So difícil, so difícil, so difícil aquí en Chile. Y quien está en la misma situación es Kessnel. Su cuñado lo mantiene. No habla español y en inglés nos cuenta que no tiene dinero. Llegó hace once meses y dice que todos los días se despierta pensando en cómo poder volver a encontrarse con su mujer y su hijo en Haití. Entre 2016 y 2017 ingresaron a Chile cerca de 165 mil haitianos. En lo que va del 2018 se han dado 58 mil visas con el nuevo proceso que comenzó en abril y que les obliga a ingresar al país con un documento. Aunque no hay claridad de cuántos son los que quieren devolverse, representantes de las comunidades haitianas se reunieron con el gobierno para pedirles ayuda con una operación retorno. No queremos que la comunidad pueda envolver una delincuencia para el Estado, porque si la persona no trabaja, no habla el idioma, no tiene la documentación y prefiere volver. Y al final el dueño o la dueña de la casa le pide, la casa no puede pagar. Puede entrar el delito en su cabeza, a robar, a matar. El gobierno anunció que durante septiembre definirá un plan humanitario de regreso ordenado, donde quienes anuncien su voluntad individual y cumplan con requisitos como tener carnet de identidad, no tener una orden de expulsión, ni estar cumpliendo una pena, puedan volver a Haití. Esas condiciones van a considerar la asistencia del gobierno en términos del traslado y el transporte aéreo a Haití. Veremos la forma más económica, pero siempre bajo la lógica de un transporte digno. El compromiso de la moneda es analizar el problema de forma responsable y aseguraron que las oficinas de la gobernación, intendencia y extranjería se podrían poner a disposición para llevar a cabo la inscripción de quienes quieran regresar a Haití.